Oferta por tiempo limitado de nuestro aditivo, entren ya a los links que dejo en descripción y comentarios, también el QR, porque va a estar por poco tiempo, va a haber un descuento muy especial en nuestra nueva cuenta de Mercado Libre Rodando Ando 2, recuerde que la cuenta principal Rodando Ando con la que iniciamos ya es Mercado Líder Platinum, ya somos el aditivo más vendido de Colombia, pero creamos esta otra cuenta para lanzar promociones de vez en cuando, entonces deben estar chequeando los videos y los enlaces que dejo de promociones en todos los videos, porque de vez en cuando los habilitamos y los deshabilitamos para que pues sean promociones esporádicas de vez en cuando para ustedes, entonces para que estén muy atentos diríjanse ya a la compra, puede estar solo por hoy o también mañana, entonces para que aprovechen estas ofertas relámpago que tenemos para ustedes de el aditivo más vendido actualmente en Colombia, estén muy pendientes porque vamos a empezar pronto con apertura de puntos de servitecas, locales de autos, de motocicletas, para que ustedes puedan obtener el aditivo físicamente y si ustedes tienen negocio, taller o tiene uno de esos locales, cambios de aceite, en fin, algo relacionado a vehículos, vehículos, escriba ya a nuestra línea 310-615-2700, diga quiero tener mi producto en su negocio y ahí se le da toda la información pertinente, el porcentaje de utilidad que van a ganar y también que es importantísimo que no es solo ese beneficio para nosotros que ustedes vendan nuestro producto sino que la persona va a ir a conocer su negocio a recoger ese producto si le queda dentro de su sector, entonces ese es el beneficio también para quienes quieran tener en sus negocios nuestro producto que ya es el más vendido en Mercado Libre y ya empezaremos a ponerlo físicamente paso a paso en los diferentes negocios, también muy pendiente un video sobre el registro de la marca, las noticias que vienen, cómo va todo, en otro video les hablaré, esta es solo para notificarles estas ofertas de tiempo limitado para que vayan ya porque pueden desaparecer mañana, entonces hagan su compra ya, recuerden esas ofertas son por Mercado Libre pero recuerden también que todavía muchos de ustedes piden por nuestra línea de servicio por donde empezamos, por ahí todavía se despachan pedidos, por ahí es un poco más económico que Mercado Libre, aquí les dejo la línea de servicio rodando a ando, es un poco más barato pero por ahí ustedes son los que pagan el envío, por Mercado Libre el producto se sube un poquito, depende de la presentación pero ahí pueden obtener envíos gratis a todo el país, depende de su ubicación y su perfil de Mercado Libre, entonces para que consulten por ambas partes cuál forma les queda mejor. Entonces recuerden ahora con los precios de la gasolina que suben todo, muchos quieren economizar y esa es de las principales ventajas de nuestro producto, que les reduce el consumo de combustible y les aumenta la potencia, es lo que logra aumentar el octanaje por simple lógica van a tener esos beneficios, muy pendiente también un video que voy a hacer con puntuales recomendaciones de uso del producto, porque uno que otro comete ciertos errores, no tienen en cuenta la hora de aplicar aditivo para tantos galones, no tienen en cuenta la gasolina que hay adentro y cosas así, entonces voy a hacer un video muy puntual sobre recomendaciones, recordando nuevamente las dosis y toda esa parte, entonces ya saben, muy pendiente de lo que viene, se suscriben, compartan, dejen su comentario, ojo que hay un video nuevo sobre, vamos a hacer de dinamómetro para, con uno de ustedes, entonces comenten, vayan a ese video, comenten que carro tiene, la ideal es que sea turbo, mejor dicho, vean ese video y si les sirve y está en Medellín o cerca, se postula y deja ahí su comentario, entonces ya saben, nos vemos muy pronto en nuestro próximo video con muchas más noticias, chao, chao.